Cierta la razón, no sé si lo quiera analizar Y aunque todo salió mal, 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 mal Voy a llorar de felicidad Y te duendes por un camino nuevo En tu casa El olor a madrugada Te golpea y te esconde en el viento Y nadie da la razón No sé si lo quiera analizar Y aunque todo salió mal Mal, 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 mal Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias!